Mientras estaba en las montañas, compuse una canción para Encarnación. ¿Puedo cantártela? ¿Para qué pregunta si va a terminar haciéndolo? Encarnación, Encarnación. No puede evitarlo. Jack Black se arranca a cantar en cuanto surge la ocasión. Y si puede ser con bailecito incluido, mucho mejor. El actor es un auténtico friki de la música, por eso puede permitirse darnos alguna que otra lección. A ver, para ti, Rush, 21-12. Neil Peir, uno de los mejores baterías del mundo. A estudiar. No podría ser más un video, Rob. ¿Qué tal, no sé, los Beatles? ¿Qué tal el puto, el coñazo de Beethoven? Single 1 cargada de la quinta sinfonía. Ha llegado tan lejos que incluso se metió en la piel de Paul McCartney. ¿Sos el líder de los Beatles? No le resulta difícil hacerse pasar por músico porque él también lo es. Su grupo de rock, Tenisius D, tiene hasta película propia. Se hace un cameo haciendo de sí mismo, habla de música. ¿Qué hacéis? ¿Es de la hermana? ¿Qué basta? Si aparece en la gala de los Oscars, lo hace, por supuesto, cantando. Incluso en todo cine pudimos comprobarlo en mitad de una entrevista. Mi favorito Stevie Wonder es probablemente la... No se preocupen si no tienen micrófono ni guitarra. Para ser como Jack Black, ni siquiera les hace falta. ¿Bien? Bueno, es solo un problema ahí. La banda es mi! ¿Cómo puedes me disparar? ¿Qué es mi?